Estamos en Punta Raza, límite sur de la bahía San Borombón, acá en un cangrejal, con mi amiga la culebra marrón. ¡Uy, uy! Bueno y acá la encontramos recorriendo el cangrejal, no sé que estaría comiendo, pero bueno, era muy llamativa. Y su cabeza es más bien ancha que alta, así alargada, y por lo general ésta está muy tranquilita, por lo general son bastante agresivas, te tiran a correr y a atacar. Se alimenta por lo general de pequeños roedores, anfibios, y se alimenta más bien de noche, es una culebra nocturna. Y acá la encontramos a veces, se la ha visto arriba de los pastos, cuando crece todo el pajonal, se fue por allá atrás. Se quedó ahí. Cuando se inundan los cangrejales, las marismas de éstas, se llena agua por las crecientes marinas, quedan arriba de los pastos esperando que se seque el ambiente. Bueno, acá la vamos a liberar con nuestra amiga. Siemprewegamos un movimiento med격 que apureolas de imp extraordinary. No, 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 número me lo tiene... Me ponen las calles para la gente. Ya está lenta. Saben que te sacaba una decisión severa. Gracias por ver el video.